Proponemos que nuestros alumnos adquieran progresivamente la capacidad de explicar fenómenos del mundo que los rodea, desarrollar la creatividad y el deseo de pensar por sí mismos, que aprendan a trabajar en equipo, colaborando con compañeros y maestros, que aprendan a interrogarse, ordenando y sistematizando sus conocimientos, fruto de la curiosidad. Cada uno de los grupos ha trabajado intensamente en los distintos proyectos que ustedes podrán apreciar a través de los distintos stands. Estamos muy felices de que vengan, que se acerquen a la escuela, a la familia. Siempre nos gusta, esta es una escuela abierta y nos gusta compartir con ustedes la educación de sus hijos, que creo que es lo más importante. Las familias de escuelas juntas marcan un rumbo. Así que les agradecemos muchísimo la presencia y damos comienzo de esta manera a esta octava Feria de Ciencia Escolar.